Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recomendaciones Palomaras, mi nombre es Román Rajel y esta semana les voy a estar recomendando tres propuestas exclusivas de la plataforma de Netflix. Y mi primera recomendación para esta semana es la serie de Misterios sin Resolver. Este reboot de la muy exitosa serie que originalmente se transmite en 1987, captura la esencia morbosa de la original y la actualiza para audiencias modernas. Los capítulos narran extrañas desapariciones, crueles asesinatos y uno que otro abducción extraterrestre. Es una reinvención que nos atrapa casi de inmediato obligando al público a realizar distintas conjeturas acerca de los casos. No sorprende aquí que uno pueda encontrar diversas teorías en Reddit. Misterios sin Resolver es sumamente adictiva y uno puede ver los seis capítulos casi de una sola sentada. Mi favorito sin duda es el tercero con una familia en Francia cuyo misterio pone la piel chinita. La pueden encontrar ya en Netflix. Mi segunda recomendación es un documental llamado Athlete A. Definitivamente hay algo muy podrido dentro del equipo de gimnasta olímpica, no solo por la conducta del doctor Larry Nassar, quien ha llevado décadas ganando la confianza y abusando sexualmente de jóvenes gimnastas, la mayoría de ellas menores de edad, sino con su protección por parte de las cabezas de la organización, dejando así a la abusadora impune y a las víctimas con un trauma de por vida. Athlete A. ilumina a través de varios testimonios el abuso sistémico y la búsqueda de justicia. Es un acto de gran valentía de estas mujeres y una alerta para toda organización que trabaja con menores de edad. Sin duda no vamos a poder ver la gimnasia de la misma manera después de ver este documental. También lo encuentran ya en Netflix. Y mi última recomendación para esta semana es una película llamada A Ghost Story. A Ghost Story se asemeja a un poema filmado, la historia está construida a base de viñetas con un fantasma que decide regresar al hogar que habitó con su esposa hasta que fallece en un accidente automovilístico. El fantasma aquí es visualmente solo una cobija con recortes en los ojos, pero representa una imagen extrañamente pura y evocativa y el director David Lowery crea un ritmo etéreo. Habrá quienes sientan que A Ghost Story es demasiado lenta y pretenciosa la escena del pie perfectamente capturando su intención, pero resulta audaz en cómo se libera de fórmulas y simplemente observa un lugar, su gente, además de una historia sencilla. Sin duda es una bella propuesta contemplativa que también pueden ver ya en esta plataforma. Y bueno, estas fueron mis recomendaciones para esta semana. Como siempre agradecemos sus comentarios. Ya saben, nos pueden encontrar en estaciongeek.com, además de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Muchísimas gracias.